Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno estamos de regreso luego de un parón de más o menos 5 o 6 días a Genshin Impact Disculpen de verdad lo que pasa es que había salido un update de mi otro juego dentro del canal Pero ya a partir de los próximos días voy a estar subiendo de forma regular o por lo menos más regular videos de Genshin Simplemente combinándolos con mi otro juego, las de UnEarth Supervivencia por allá y por aquí Aventura Y la verdad es que son dos juegos que me apasionan muchísimo y sé que ambas comunidades pueden estar dentro de mi canal sin ningún problema Ya había montado un video muy parecido a este, así que lo único que les voy a permitir es que se unan a la familia Suscriban al canal, compartan el video, desmole caso y un comentario El día de hoy lo que vamos a estar haciendo es algo bastante interesante que probablemente esté relacionado al título Y es ver si vale la pena, ya yo hice un video que se los doy al final de este o lo pueden encontrar dentro de mi canal Un video donde hice 110 giros y todos los hice de 10 en 10 Me fue bastante bien realmente conseguir dos personajes legendarios Pero ahora vamos a ver porque muchas personas, youtubers de China, siempre recomiendan que lo hagamos uno a uno Que es mucho mejor, más fastidioso porque es más lento, toma más tiempo Pero que hagamos los giros uno a uno y vamos a tener mayor probabilidad de conseguir los legendarios Más deprisa junto a otros personajes a la par y algunas otras armas también por allí coladas Entonces vamos a hacer la prueba, vamos a hacerlo con un poco de paciencia uno a uno Y veamos si me sale realmente por allí en los primeros 40 o 30 giros Para determinar que tenga algo de razón o lógica Evidentemente recuerden de que al final todo puede estar también amarrado a la suerte Puede ser que tenga suerte o tenga mala suerte y me salga al final o al principio Y no sea exactamente o no tenga nada que ver con una especie de estrategia o truco Si no, suerte y ya está Sea como sea, creo que va a ser un video interesante La vez pasada muchas personas me dijeron que por qué no aprovechaba Que tengo una promoción, 8 giros Pero al final lo fui dejando de recuerdo y creo que así lo voy a dejar La última vez que yo hice giros estaba buscando por aquí en el último banner Intentando conseguir algo genial Pudimos conseguir a Diluc, pudimos conseguir a Fischl y un montonazo de personajes Que evidentemente, Tartaglia también, que evidentemente son parte de mis escuadras en la actualidad Ya que estoy buscando un segundo Diluc a veces tengo mucha suerte para incrementar su daño Una Ningguan también me gustaría muchísimo Tengo una sola, conseguir su primera constelación sería clave Y también me encantaría, si tengo suerte, conseguir una Chichi Por lo cual voy a girar aquí hasta que me salga algo legendario Un personaje legendario Voy a hacer giro por giro a ver qué tal Por lo tanto, lo voy mostrando hasta que salga algo llamativo Un giro por un giro A ver si logramos encontrar algún tipo de diferencia Con relación a la vez pasada que hicimos 110 giros pero de 10 en 10 Dicen 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 Que si haces giros uno por uno Te sale el personaje legendario Que por lo general A la mayoría de las personas Bueno aquí se me bugue un poquito Esta vino un poquito bugueada Armada de nivel 4 Que por lo general sale algo legendario Sea personaje o sea arma Debería estar saliendo entre 50 a 60 giros Las estadísticas Evidentemente puedes tener la suerte que te salga mucho antes O puedes tener la muy mala suerte que te salga mucho después Por ahora no sale nada Fluido de león épica Perfecto Nada por aquí tampoco A ver algo épico Venga Venga Yeja Bueno arrancamos bien Todavía no me ha salido algo legendario Pero en los primeros 14 creo 14 o 15 Ya me sale la primera personaje Y la verdad es que no pudo ser una mejor Necesitaba una Ningguan para poder subirla de constelación Decimos que la primera constelación lo aumenta considerablemente el daño Fantástico Arrancamos con pie derecho Apenas llevamos 16 ya con este Es un poquito más lento Un poquito más aburrido Pero realmente muchas personas dicen Que cuando lo haces uno a uno Consigues a los personajes más rápido Los legendarios No digo tanto pero Capaz es pura cuestión de suerte De igual manera No cuesta nada probar Yo creo que Si hay algo que si hay que tener Como que razón de ser Es que a veces si te sale del 50 al 60 Para poner algún tipo de ejemplo Pero te venía en el 54 Y tú vienes haciendo de 10 en 10 Evidentemente si lo haces de uno en uno Te ahorras los otros 6 deseos Para utilizarlos en otro banner O utilizarlos en el futuro Vamos a ver que viene ahora Me han salido varias armas Lo cual no está para nada mal Varias armas épicas también Yo estoy contento Porque quería a New One Ahora la voy a poder La estaba subiendo pero muy lentito Ahora la voy a estar subiendo muchísimo Lo cual estoy sumamente contento Pero ahora quiero saber Que legendario me va a estar saliendo Empezamos a utilizar ahora Lo que son las protogemas A ver Personaje Vamos Me salió Bueno 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 No hay ni que decir Personaje espectacular Fairo Bien 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 Oye hasta ahora Los dos personajes que me han salido En los primeros 20 giros No han estado para nada Pero para nada mal Me han salido también Un par de armas épicas Y la verdad es que contento ¡Ajá! Aquí viene el legendario Pues será ¡Venga vieja! ¡Vámonos! Me salió el segundo ¡Venga vieja! A la virgen Quería Ningguan Y quería Diluc Para poder aumentar su daño De constelación Bueno ¿Cuántos giros llevo? Creo que llevo como Unos 25 a 30 Va a ser un poquito complicado Llevar la cuenta aquí En la edición será más sencillo Ya entonces No creo que llevo Arriba de unos 30 Sí más o menos Pero ya me salió El legendario Bastante rápido Yo no quiero decir Que esto sea realmente De esta manera Ok Probablemente Haciendo De 10 en 10 Sea lo mismo Pero realmente He estado viendo Muchos videos Sobre todo De youtubers Que son chinos Que hacen su contenido En inglés Y que analizan Un poquito Con mayor profundidad El juego Les gusta leer todo Y siempre están Como son chinos Y están allá Entonces tienen acceso A redes sociales Que no tenemos acceso Nosotros Porque evidentemente No podemos entender El idioma Y yo como que Lee mucha información Y bueno nada La verdad es que salió Mucho mejor De lo que me imaginaba No solamente me salió El personaje legendario Muy rápido Abajo en la pantalla Y cuando esté editando Voy a contar exactamente Cuantos deseos fueron Y se los colocaré por acá Pero fue bastante deprisa Por un lado Por otro lado También me salió Dos personajes Benek y Ningguan Dos personajes fabulosos Categoría A O alguno de ustedes Considerarán incluso Por ejemplo Ningguan categoría S Porque es un daño Descomunal Sea como sea Fueron tres personajes Muy buenos Y también me salieron Un par de armas Épicas De cuatro estrellas Díganme en la parte De abajo En los comentarios Que opinan Voy a seguir reuniendo Porque ahorita se viene Uno de los personajes Más aclamados Y más esperados Bueno ahorita no Para febrero Pero voy a reunir Una muy buena cantidad De protogemas Para hacer Por segunda vez Un gran video Haciendo más De 100 giros Y ahorita me quedan Todavía como para hacer Unos 60 Por aquí Con estas protogemas Probablemente me saldría Seguramente Otro personaje legendario Lo vemos entonces Hasta acá Espero todos sus comentarios No olviden Como les dice Si les gustó No olviden Por un lado De botón de like Y nos vemos en el siguiente video Familia Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Gracias!